a la comunidad san jose nuevo río manso o mejor conocido cerro de chango un centro ecoturístico pues que tiene muchos atractivos naturales sobre todo la conservación del medio ambiente y miren el río que cuentan ellos y pues es así como nos recibe un puente colgante esta chingona esta sería la segunda va a ser mi segunda vez aquí hace años cuando una media hermana estudiaba en el secache pues vino acá no venían muy seguido por acá está el río que les comentaba ahí vamos está interesante un ratito más vamos a volar el dron y vamos a ver una vista panorámica y fue así que emprendí una nueva aventura para llegar a este centro ecoturístico tuve que pasar por la bella comunidad de san jose río manso me hice alrededor de 40 minutos desde mi pueblo querido san gabriel la chinantla hasta llegar a san jose nuevo río manso san jose nuevo río manso también conocido como cerro de chango es un rincón mágico en el municipio de santiago jocotepe oaxaca cuenta con una diversidad natural la selva alta perenifolia alberga una variedad de especies desde majestuosos árboles hasta pequeños insectos pero uno de los habitantes más notables es el mono araña los pobladores de cerro de chango han tomado una decisión valiente conservar alrededor de 700 hectáreas de esta selva en este centro ecoturístico puedes rentar cabañas despertar las mañanas y recibir la puesta del sol también puedes admirar sus bellos paisajes natlares así como su majestuoso río tu singular capilla que tal la iglesia de aquí de san jose nuevo río manso o mejor conocido como cerro de chango adaptado en este centro ecoturístico puedes ir a la iglesia de aquí de san jose nuevo río manso o mejor conocido como cerro de la iglesia de aquí de san jose nuevo río gracias 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 y en y y Para llegar a este centro ecoturístico Hay dos vías Desde la desviación de Playa Vicente Veracruz O por Montenegro de la Alana Pero aquí solamente puedes acceder A través de motocicletas O con motocicletas Hola que tal amigos Que quieren donde me encuentro Me encuentro en la bella comunidad de San José Nuevo Río Manso Aquí entre San Juan de la Alana y Santiago de Cortepec Está a unos kilómetros de la ciudad de Playa Vicente Veracruz De hecho hay un acceso para ingresar Por la desviación de Playa Y pues hay señalamientos ¿Y qué es lo que se puede disfrutar aquí? Pues bueno aquí es una comunidad rodeada de vegetación Hay un río En la iglesia Hay cabañas para quedarse Para quedarse aquí Y pues también hay una ruta para ver los changos Pues eso se llama cerro de changos Son monos arañas Y pues hay locales de aquí Que prestan su servicio Como guías Y también Este Que nos puedan rentar Quieren rentar Quieren rentar Este Un cuaco Un caballo Pues aquí también Me parece que se pueden rentar Ahorita yo en estos momentos Llegué un poco tarde Ya son casi las 5 de la tarde En fin amigos Pues aún Este Quiero invitarlos Que se unan Que compartan Y sobre todo Que conozcan Lo bueno que hay en nuestra región Así como aquí En esta comunidad Que se llamó Se le conocen más Como cerro de chango Y pues Yo los invito Les recuerdo Mi nombre es Heriberto Antonio O también conocido Como el José Lito Blox Así que espero Que les vaya a gustar este video Y no se olviden compartir Dejar sus comentarios Y sobre todo también Seguirme en mi canal de YouTube También aparezco como el José Lito Blox Así que Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima